Esa leñita que va a caminar, esa leñita que es un bomba Igual la gente que no va a tener un bomba La nena tiene un bomba Y no se mira de la La nena tiene un bomba Y no se mira de la La nena tiene un bomba Y no se mira de la La nena tiene un bomba Venga de la La nena tiene un bomba Venga de la Y no se mira de la Y dígan a querer Pero no cabe a la En el tren Para que no haya propias cosas Y no cambie de la gente Y que regrese primero En los caminales de Dios Y tu fecha, cariño A mi otro mundo te brilla La mía tiene tumba Y no cambie de la La mía tiene tumba Y no cambie de la Tiene dos bajos, tiene dos bajos Esa me rima, nunca se rima de la Y no cambie de la Esa me rima Esa me rima, nunca se rima se rima de la Y no cambie de la Tiene dos bajos, tiene dos bajos Y no cambie de la Y no camina de la La guerra quiere fumar Y no camina de la La guerra quiere fumar Y no camina de la La guerra quiere fumar